De que el amor se te ha hecho y no podías conmigo Deseando que no hay amor a ti Y quería si a mi vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya lo vivo Soy medio diviso con tu vida Y quería La gente dice todo así sentido Tu sabes que sin ti no lo respiro Que solo vivo si a mi vida no se va A todo De mi vida La gente dice todo así sentido ¿Si te fuiste? Y ya está De mi vida no se va Que solo vivo si a mi vida no se va Y ya está Que solo vivo si a mi vida no te va De mi vida no te va De mi vida no te va no se enfadó los duermos y así cumplido a tu chaca ven oh, madre que te iba a la fiesta a caracuaras en casa yo me lo digo a tu padre que cabe, que cabe parece que todo el día que a mi familia no se extraña ¡me mando yo! 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 se extraña todo como os táñando que me conozco ya no parece que yo tengo unabare en siempre en el menudo ya no parece que lo tengo que ser mejor en el menudo Bailamos marchando en el piebolero Hablando a nido, jugando los cuerpos así Compriendo marchando a la mente No olvido la fiesta, tanto a los resultados Yo me voy a convocar, regalo y regalo Y si viene conocente, pasa por bien Yo me voy a convocar, regalo y regalo Y cuando extrañas, cuando se hace daño Yo me voy a convocar, regalo y regalo Yo me voy a convocar, regalo y regalo